1, 2, 3 1, 2, 3 probando, si estamos en vivo 9, 12, 912 ¿Cómo era lo que decían en Moste? ¿Ustedes me pueden aclarar? ¿Me pueden decir? Sí, porque hoy viví una situación media rara Dejé a Nina en el colegio como dejo todas las mañanas, ya es el tercer día y la docente le preguntó por una declaración jurada que tenía que traer con este tema del COVID y todo eso se traen declaraciones juradas de que uno no tiene síntomas y bueno y que se hace responsable, que sabe que viene al colegio en estas condiciones en medio de un contexto de una pandemia mundial les tengo que ser sincero, esto yo ya lo viví el año pasado cuando empecé a trabajar por junio donde no existía ni siquiera vacuna y bueno, pero en los colegios se está comenzando todo ahora bueno traía esa declaración jurada y yo me acuerdo de Monster Links ¿se acuerdan? en 912 cuando un elemento de un niño entraba al mundo de los Monsters y salían y te rapaban y te dejaban todo todo pelado bueno, más o menos como soy yo no soy todo pelado pero tengo el dibujo todavía como digo siempre pero en la cabeza como me dijo el peluquero hace como 3 años atrás y yo lo digo que todavía lo mantengo pero ¿recuerdan eso? bueno la cuestión es que la señora le dice la declaración jurada a Nina y yo se la había puesto en la mochila en un sobre muy prolijo es raro en mí que prepare el sobre todo ponga Nina Patini entonces yo puse un pie un pie un pie entre en medio de la línea de amarilla que divide la entrada del colegio y y la calle uno los papis no pueden entrar al colegio cosa que me parece bien es para protegernos a todos pero puse medio pie señalando con el dedo está dentro de la mochila porque Nina estaba como a 3-4 metros que es hasta donde entra le toman la temperatura y de ahí una vez que le toman la temperatura le tiran alcohol la rocían con alcohol y ella puede entrar al colegio bueno lamentablemente yo puse el el pie 5 centímetros eh o 3 centímetros dentro del colegio y saltaron todos el de seguridad el que toma lista cuando entra la docente desde el lado de adentro todos gritaron señor, señor, señor usted no puede entrar al establecimiento pero no estaba entrando solamente estaba señalando con el dedo creo que el dedo pasó un centímetro bueno me parece bien van a surgir un montón de anécdotas en medio de esta pandemia mundial no me río ni critico ni nada por el estilo cuento nada más la anécdota sentí que estaba quedada 912 un adulto que quería entrar al colegio pero nada de eso solamente señalé con el dedo bueno eh así quería comenzar el episodio de hoy soy arroba Davidito Loco este es un nuevo episodio de Byres Mac vamos que arrancamos Byres Mac el podcast más desprolijo del mundo ¿cómo andan? ¿cómo están? bueno el mundo de las criptos me sigue interesando me sigo metiendo me sigo eh nada eh cada vez metiendo más invirtiendo más dinero todo este tiempo estuve explicando bueno ya estoy un poco más empapado de lo que es un stablecoin y esas cosas que yo les estuve comentando un poco y las dejé a media tinta eh eh Javier Ibáñez no eh Ibáñez eh ay se me fue el nombre ahora del oyente me escribió por telegram no le pude contestar la verdad que mucha gente me estuvo ayudando inclusive a entender les voy a contar un par de tips más que estuve en los que me estuve metiendo y en los que estuve primero este este está bien poniendo avanzar les dije que que estuve invirtiendo en Adacardano Adacardano es una moneda con mucho futuro parece eh estuvo yo compré 89 centavos de dólar llegó a tocar un máximo de 1.50 y eso hizo que explotara que creo que el viernes pasado fue esto ahora se está manteniendo hace 2 o 3 días entre 1 y 20 y 1 y 27 2 o 3 días no en realidad del lunes hasta hoy ayer decayó un poquito llegó a a tocar los 1.19 y ahora ya está de vuelta en 1.25 estiman estiman que con mucha suerte llegue a fin de año a los 3 pesos o sea que es el momento de invertir si vos pones ahora 1.000 dólares vas a tener 3.000 dentro de 12 meses o menos 9 meses quizás no el bitcoin empezó a subir pero estoy viendo algo que se repite llega el punto cae rebota llega el punto cae rebota llega el punto cae rebota para aprender un poco el bitcoin sufrió una corrección de la semana pasada que llegó a tocar los picos de los 60 y se corrigió hasta como suerte 43.500 no llegó a tomar a tocar los 43.400 que fue el último pico que había registrado y de ahí saltó creciendo hasta los 60 entonces no rompió barrera si rompió barrera la corrección era fuerte ¿qué quiere decir esto? que ahora vuelve a subir todo indica eso ya está en 51 dicen que llega a 55 a fin de semana conclusión vuelve a subir vuelve a subir pasa los 60 y después la corrección queda en 50 en vez de quedar en 43 y así es como se va a ir moviendo ¿entienden? más o menos se sigue manejando un tipo de corrección del 20 30% pero siempre acumulándose lo cual implica que eso que yo dije tiene su naturaleza acumulativa esto no deja de ser algo letalmente porque es letalmente volátil ¿sí? vamos a jugar un poquito con el resto hay Pancake Swap o Swap lo que se llamarían las Swap son exchange descentralizados es algo nuevo que aprendí son monedas que yo conecto son exchange son los lugares donde intercambiamos las monedas holdeamos ponemos dinero que es lo que estuve explicando todos estos días como RTM Binance ya se los estuve comentando ponemos dinero de ahí compramos stable coins ¿sí? de ahí compramos stable coins que son estas monedas estables como DAI que va a paridad con el dólar o USDT que va a paridad con el dólar también yo compré USDT en Binance y me compré 500 dólares de Bitcoin la semana pasada y compré 100 dólares más de ADA Cardano y bueno me guardé 100 para ver en qué los invertía yo ya venía acumulando ¿sí? a todo esto compras stable coins vos podés tener ahí las stable coins el tiempo que quieras es como acumular dólares Binance ¿por qué lo recomiendo? porque es mundialmente reconocido es una de las que más respaldo tiene no se olviden que cualquier de estas cosas se puede hackear se puede cortar la luz a nivel mundial la catombe puede venir puede pasar así como puede quebrar un banco también y quedarse sin liquidez les cuento si es por hablar de catombes ¿sí? el dinero acá en Argentina pasó ¿saben? hay una serie que se llama Years and Years que lo demuestra también pero en Londres el banco no tiene para responder con los fondos que depositaste chau acá pasó con el corralito con el famoso corralito en el año 2001 bueno continuamos de esas stable coins o sea vos compras esa stable coin que es cambiaste tu plata por dólar eso es muy bueno porque vos bueno compré 500 dólares y esos 500 dólares no los fui a comprar una cueva los compré todo por internet y después me los deposito en mi cuenta los deposito en otra cuenta se los mando a alguien en el exterior ¿sí? una forma de enviar dinero una manera de enviar dinero en la moneda que él quiera en Binance aclaro podés comprar con mercado pago ¿sí? bueno estuve comprando estas monedas que le dije recién pero también existen los exchanges como swap que son descentralizados donde vos los podés conectar con una billetera pancake swap me gustó porque te da alto porcentaje en que compras hay una moneda por ejemplo había una que te estaba dando alrededor de unos ciento y pico de intereses anuales lo cual si vos ponías unos 500 cake te daba alrededor de 15 dólares diarios imagínense esos números van cambiando porque la moneda va cambiando esta moneda cake que se llamaba en este exchange descentralizado cuando hablo descentralizado es justamente porque lo que estamos manejando son monedas descentralizadas y los exchanges estos que usamos como Binance Satoshi Tango todos esos no son descentralizados tenemos que poner toda nuestra cara enviar documentos etc etc en cambio si nosotros usamos estos exchanges descentralizados tenemos el beneficio de que podemos sacar intereses de las monedas que compremos que manejan ellos y de alguna forma nada obtener mayores inversiones que vamos haciendo es más riesgoso es más riesgoso pero por ejemplo esta Pankenswap cuenta con el respaldo de Binance que como les dije antes Binance es uno de los exchanges centralizados más respaldados entonces nada puede ser que sea más fácil de hackear Pankenswap eso no quiere decir que pueda jugar un rato por ejemplo esta moneda Cake el 6 de febrero estaba alrededor no llegaba a los 50 centavos si yo hubiera comprado 100 dólares ahí o algo acá va cerró llegó tocó el pico de los 30 dólares imagínense hasta ayer pasó los 15 creo que estaba llegando a los 20 dólares había bajado a 8 dólares nunca volvió a bajar a 50 es para comprar y sacar no es como Ada Cardano que lo estoy dejando a largo plazo es para comprar y sacar en el lapso de una semana hay dos monedas que Binance me promocionó que compre Cake y Dodo las dos tuvieron un repunte de un crecimiento así de 200 400% y es mucho esas son monedas como para jugar y si querés te lo digo de esta forma hacer timba timbear ¿cómo compras estas monedas? bueno tenés que conectarla con una billetera hasta ahora yo nunca hablé de las billeteras las mencioné lo mejor que tiene una billetera es que podés tener tus criptos vos mismo son tuyas tenés el control no están en ningún exchange ¿y podés pasarlas de un exchange a eso? sí claro que podés y yo ahora voy a hablar de dos billeteras que me parecieron las más copadas por así decirlo ¿qué es bueno con las billeteras? que vos podés tener billeteras y podés manejar la billetera de uno y de otro si yo con la empresa quiero comprar nada voy a tener un problema porque se va a mezclar con mis monedas pero haciéndolo con dos billeteras manejo dos billeteras distintas es como manejar dos cajas ¿sí? las billeteras por ejemplo no tengo Satoshi Tango no tengo Ada Ada Cardano en Satoshi Tango le digo la verdad que yo tampoco la vi y me dice pero yo te seguí vos me dijiste que me recomendabas Satoshi Tango Satoshi Tango es muy buena es muy práctica pero no está es verdad no está Ada Cardano ahí no la vi no sé si no manejará entonces parece que no todas las billeteras manejan la misma cantidad de monedas entonces vos tenés que hay billeteras que no manejan esa moneda bueno ¿qué hacemos? fui aprendiendo un poco entonces me bajé dos billeteras donde es muy fácil pasarte de Binance de Satoshi Tango quiero decir esto de los exchange a las billeteras ¿sí? de los exchange a las billeteras tan simple como la billetera tiene una dirección entonces pones en los exchange Satoshi Tango o Binance retirar te pide la dirección la pones y eso fue a parar a tu billetera y listo sos el único dueño las billeteras te dan 12 palabras que tenés que recordarte y anotar como si fuera tu vida porque si el día de mañana vos te vas o cambiás el celular o te lo roban tenés que bajarte la aplicación para recuperar tenés que anotar esas 12 palabras porque es importante que las anotes en un papel y no hagas una captura de pantalla yo hice una captura de pantalla y me dijeron por favor te pido que no hagas captura de pantalla la aplicación porque es importante porque vos te te sacan el código o algo te agarran y se instalan la aplicación sin robarte el teléfono sin nada vos que me estás escuchando te digo que aplicación no sé más o menos empezás a probar con los nombres de mis hijas o algo y podés recuperar mi billetera podés establecerla en tu teléfono ahora si no sabés las 12 palabras que te van a preguntar que solamente las sé yo no vas a poder recuperarlas en tu teléfono pero si no tuvieras y podés deducir mi contraseña y yo tengo un bitcoin que hoy son 51 mil dólares vos me podés quedarte con esos 51 mil dólares ¿comprendés? tengo una billetera que se llama exodus y otro que se llama trust trust está respaldada por binance me pareció muy buena pero exodus que la adquirí porque es una aplicación porque te paga un 4,27 de interés anual por los cardano por ahora me dice que están como inhabilitados no entendí por qué exodus lo que me gusta a mí es porque es muy tiene una interfaz espectacular y realmente funciona muy muy bien es muy intuitiva muy rápida para el que no sabe manejar esto es muy buena así que yo voy a recomendar estas dos billeteras exodus o trust ¿si? de confianza bien vuelvo al tema de los swap estos exchange descentralizados si vos compraste en binance atoshi tango lo pasas a la billetera solamente con la dirección y después querés invertir en estos descentralizados tenés que conectarlo a tu billetera bankenswap es una te dice con las billeteras que funciona creo que podés hacerlo con otras billeteras que no te ponen ahí lo conectás y vos te mandás ese dinero de tu billetera al exchange descentralizado y empezás a comprar y vender ahí las monedas no van a estar solo en tu poder porque cuando están en tu billetera son todas tuyas vos tenés el único poder de esas monedas se la estás dando al descentralizado pero como dije si en un lapso de dos semanas te animás a dejárselas ahí que hay gente que lo ha hecho a un exchange descentralizado que te paga intereses por una moneda que salía 50 centavos y de repente tocó un pico de 30 y pusiste algo tan mínimo como 200 dólares te hiciste unos cuantos unos cuantos pesitos es complejo el tema espero que se haya entendido y bueno nada nos estamos escuchando mañana arroba de visito loco en todas las redes sociales chau y muchas gracias